El aspirante por el Partido Liberal a la Alcaldía de Medellín, Eugenio Prieto Soto, propone el mejoramiento integral de los barrios, articulando el trabajo que adelantan los líderes sociales y las juntas administradores locales en las 16 comunas de Medellín. El candidato aseguró que se respetarán los recursos para que las HAL puedan adelantar sus planes integrales encaminados al desarrollo de las comunidades. Las organizaciones comunales son fundamentales, desde todo el proceso de posconflicto que se espera adelantar, donde ellos son centro de la convivencia, podemos trabajar fundamentalmente con ellos como ejes de esa convivencia, como articuladores, como conciliadores y fundamentalmente desde el proceso del mejoramiento integral de barrios. Federico Restrepo, candidato a la gobernación de Antioquia, estuvo de visita en algunos de los municipios del Orabá antioqueño. Restrepo presentó su propuesta de gobierno ante los líderes de esta región del departamento, haciendo énfasis en el tema de seguridad, fortalecimiento de las vías terciarias y continuidad a los programas de gobierno que han hecho eco en la región. Entornos protectores para mantener la población joven, vulnerable, alejada de las tentaciones de caer en estas redes criminales, del microtráfico, la microextorsión, el consumo de drogas y de sustancias alucinógenas. Alonso Salazar, candidato a la alcaldía de Medellín, propone en materia de seguridad acabar si es necesario con el carrusel de liberaciones refiriéndose a los delincuentes que son capturados y en un término de una hora son dejados en libertad. El aspirante también propone acabar con la connivencia entre algunos políticos y grupos criminales. Yo sigo insistiendo en que hay que romper los vínculos entre instituciones, políticos y criminalidad, que desafortunadamente nos han hecho muchísimo daño. En segundo lugar, creo que más allá de cuadrantes y tecnologías, hay que seguir esta línea. El alcalde es el jefe de la seguridad. El alcalde es el jefe de la seguridad.